Bien, nos vamos ahora al tema 3, muy importante, de seguimiento. Hace unos días platicamos con Carlos Amayoa, integrante de Greenpeace, organización ambiental, que se puso a revisar una manifestación de impacto ambiental que el grupo Xcaret envió a Semarnat para que le dieran permiso de construir un montón de hoteles, nueve hoteles, súper altos, en una zona arqueológica de Yucatán, es decir, ya no sólo el gran negocio que tienen, que entran arroz y va a expandir a Yucatán, en detrimento, por supuesto, no sólo de la zona arqueológica, sino de toda la flora y fauna de la selva maya, que ya ha sido bastante devastada por los temas de las granjas porcinas, el boom inmobiliario y, por supuesto, los efectos del tren maya. Entonces, la Semarnat, luego de que varios medios nos pusimos a advertir sobre esto, con base en la manifestación de impacto ambiental, la Semarnat no dio permiso a Xcaret para instalar hoteles y tampoco la cascada artificial en esta zona arqueológica de Yucatán. Desde el 29 de julio emitió la Semarnat un resolutivo donde dio como archivado y concluido este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, donde Xcaret estaba pidiendo permiso para cambiar de uso de suelo en terreno forestal para construir esos hoteles. Particularmente lo solicitó la empresa alto comercializadora y operadora turística en dos terrenos aledaños a la zona arqueológica de Uxmal, en Santa Elena, Yucatán, cuya propiedad está registrada a nombre de los hijos de Miguel Quintana Pali, director de grupo Xcaret. El proyecto pretendía iniciar un proceso de deforestación de más de 150 hectáreas de la selva, lo cual implicaría talar alrededor de 165.000 árboles, pero no sólo eso, iba a impactar la flora y fauna de ahí y por supuesto también la zona arqueológica. La intención era construir nueve hoteles de 18 niveles, imagínense la demanda de agua de este proyecto, excavar el suelo a 36 metros de profundidad para construir elementos artificiales como una cascada, un cañón y hasta un edificio al que se iba a nombrar como la catedral. La autoridad dio por concluido el procedimiento debido a que la empresa desistió de seguir adelante con este proyecto de destrucción a través de un escrito presentado desde el 26 de julio. Su autorización representaría además una apertura para la urbanización de la selva maya, es decir, más presión inmobiliaria respecto al boom que ya se está llevando a cabo en toda la península, las nulas medidas para evitar el riesgo de especies amenazadas, incapacidad de probar que el acuífero no sería afectado y además que no se iba a demandar muchísimo más agua por parte de los nuevos habitantes o beneficiados o turistas de esa zona hotelera que ya no se va a construir gracias a la presión de Greenpeace y gracias a la presión de varios medios. De acuerdo con Carlos Amayó, él fue el que destacó esto, desde Greenpeace decimos con firmeza no a la urbanización de la selva maya, el hecho de que este proyecto haya dado un paso atrás es gracias a que la ciudadanía está atenta a lo que sucede. Gracias por ver el video.